y esta vez te traigo la gran noticia de que nuestra gran atleta doble medallista olímpica marilady paulino parte como favorita para representarnos mañana un importante torneo en suiza llamado liga diamante estén pendientes para cuando yo suba mañana esa importante carrera parece que comió mucho plata nuestra chica torneo representa la competencia de élite más importante año a año de su disciplina la dominicana está pautada para competir en las tres últimas carreras que tendrá dicho circuito república dominicana adelante dejando atrás a eeuu polonia y holanda también que nuestra campeona parte como favorita en dicho torneo también me gustaría informarles que no sólo marileidy nos representará en dicho torneo y es que en la categoría de 200 metros plano no se representará el correcamino yan carlos martínez y este parte como quinto favorito pero tengo fe que este yan carlos el correcamino llegará en gran forma y quedará tercero en esta competencia así que mucha suerte yan carlos sabemos que tú puedes ánimo buenos amigos ya con esta me despido le voy a dejar aquí el pedacito que más me gustó de la carrera de 4 por 400 de tokyo espero le gustó el vídeo reciba un cordial saludo y aquí se despide tu científico global tv hasta pronto parece que comió mucho plata nuestra chica república dominicana adelante dejando atrás a eeuu polonia y holanda y